Tiempo de pandemia, pero también tiempos de esperanza. Vivimos este santo tiempo del Adviento, que tiene que acrecentar en nosotros el deseo de seguir adelante. Ese domingo es el Domingo del Camino, una comunidad que se reconoce caminante. En una de las cartas pastorales, yo les dije, somos peregrinos, pero no errantes. Somos peregrinos porque sabemos que hay una meta. No somos errantes. El errante no sabe ni por qué camina ni a dónde va. Los peregrinos, los caminantes, sabemos el destino, pero también comprendemos lo difícil que tiene este caminar, que hoy la Palabra de Dios nos dice, es como caminar en un desierto. Decimos, en la salve, en un valle de lágrimas. Pero siempre nos anima mirar en el horizonte la meta. La meta que es el encuentro con el Señor. El encuentro con Cristo, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Señor. El tiempo del Adviento nos da fuerza para caminar. Porque no sólo nuestra generación ha sufrido. Son siglos. Yo diría, la historia humana está siempre señalada por el sufrimiento. Señor, los creyentes no siempre han podido celebrar al Señor estando todos juntos en fiesta. Siempre las realidades han limitado esa explosión de ánimo y de alegría que necesitamos. ¿Cuántas veces los creyentes han tenido que celebrar en la clandestinidad, en catacumbas, en lugares secretos, ya sea por persecución, ya sea también por pestes y pandemias? Pero hay una cosa, hermanos, que la Iglesia, la comunidad cristiana, siempre ha permanecido alegre. Siempre ha cantado. Siempre ha tenido esperanza. Como dice hoy el apóstol Pedro, soñamos con un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ese sueño, compartido, cantado, vivido, ha permitido seguir adelante, caminar. Por eso me atrevo a decirles que ese tiempo de Adviento, tiempo de pandemia, también nos permite mirar las cosas desde arriba, mirarlas con el Señor. Señor, me da mucha pena no poder celebrar de modo amplio, como nos gusta a los mexicanos, las fiestas de la Virgen María, de la Navidad. Está muy cerca la fiesta de la Inmaculada Concepción, patrona de nuestra Catedral. Está cerca la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Fiestas que tocan nuestro corazón, pero que en estas circunstancias de pandemia no podemos celebrarlas como nosotros creciéramos. Pero el afecto y el cariño es el mismo, o inclusive más grande, porque cuando hay situaciones difíciles, el corazón se ensancha y la alegría no disminuye. Les he invitado a vivir estas fiestas en su hogar, en las calles, vivirlas sobre todo en el corazón. México siempre celebra, siempre canta. Y ahora no es la excepción. Pero para ello, hay que comprender qué significa este tiempo, qué es tiempo de Dios, porque nuestra historia, aunque tenga dificultades, es historia salvífica. Tres cosas quisiera que hicieran de ustedes como muy arraigadas. Tiempo de pandemia es tiempo de prueba, tiempo de caminar, tiempo de desierto. Pero hay dos cosas que enriquecen esta realidad. También es tiempo de ternura, tiempo de amor. Hoy decía el profeta, consuelen, consuelen a mi pueblo. Consolar, estar cerca, que la pandemia no nos aleje, que aunque físicamente guardamos una distancia, que el corazón no se aleje. Allí tenemos una bonita oportunidad fortalecer los lazos familiares, decirnos que nos queremos, decirnos que nos perdonamos, que a pesar de esta crisis, en la que también sufrimos económicamente, aunque también la paz social se deteriora, que el hogar sea el espacio de intimidad, el nido del amor. Eso tiene que ser este tiempo. Tiempo de Adviento, tiempo de pandemia, tiempo de ternura, de afecto, de cordialidad, de perdón. Pero también este tiempo debe ser de esperanza, de mucha generosidad, generosidad, cuando uno acepta un límite porque ama, cuando uno comparte porque quiere a los que están cerca y a los que están lejos. La pandemia ha puesto en prueba nuestra generosidad porque siempre hay muchos que sufren más que nosotros. México tiene muchos hermanos y hermanas pobres en extrema necesidad. No podemos no mirar y no compartir y no ser generosos. Los tiempos de Adviento, tiempos de Navidad, son tiempos de regalar, pero regalar no sólo aquello que nos sobra o que incluso no necesitamos. Es momento de mirar quién realmente necesita sobrevivir. Sobrevivir. Estoy siempre muy contento, muy edificado porque en esta Iglesia de Monterrey durante la pandemia ustedes los fieles católicos no han dejado de amar ni de compartir. Si bien hemos cerrado algunas puertas, la caridad no ha cesado. Cáritas nunca ha cerrado. Los grupos de ayuda de las parroquias han seguido en su trabajo de compartir. eso me da mucha esperanza y agradezco mucho al pueblo que ama, que sirve, que ayuda. Pero tengo que animarlos a seguir adelante. No sabemos cuándo termina esta crisis que viene con oleadas como la que vivimos este momento en el que probablemente durante tres fines de semana no podremos tener la celebración presencial. Les pido paciencia, comprensión. Puede ser que no vayamos a la Iglesia, al Templo, pero su casa tiene que ser iglesia doméstica. Ahí recen, ofrezcanle a Dios sus problemas y busquen sus luces. Queremos que esto se solucione y por eso pedimos por las autoridades locales, nacionales, internacionales. Los ciudadanos quieren que sus autoridades sean amigables, estén cercanas, desarrollen la creatividad para resolver estos problemas. Somos un país pobre. tenemos gobierno que no tiene recursos para enfrentar esta pandemia. Por eso los ciudadanos somos solidarios. Sabemos que si esta pandemia crece, no habrá soluciones. Por eso pedimos, pedimos fervientemente a Dios para que aquellos que definen el destino de la humanidad a niveles internacionales y locales le pidan al Señor el Espíritu Santo que los llene de caridad y de amor para resolver con criterios divinos los problemas que vive la humanidad, que viven nuestras ciudades. hoy nos dice la palabra del Señor el profeta preparen el camino del Señor enderecen sus senderos vamos a enderezar el camino todo sin excepción porque el Señor quiere encontrarse y al Señor lo encontramos por caminos derechos no por caminos torcidos que el Señor nos ayude que el Señor nos fortalezca y ustedes y yo como discípulos de Jesús queremos colaborar para que nuestras ciudades para que nuestro país esté mejor aceptamos amigablemente las restricciones pero también queremos que este tiempo de pandemia ahora tiempo de Adviento sea tiempo de ternura de corresponsabilidad de generosidad y de esperanza y no se olviden esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva es decir esperamos que Cristo llegue a nuestros corazones años de p a p p p a p a p a p p p